Gran Hermano Sabrina quien metió al último participante en placa Sabrina Williams Gran Hermano Sol Pérez apostó por un jugado. Luke Verde en el debate de Gran Hermano que revolucionó las redes estallaron los memes de Gran Hermano cuando Sabrina. Cortés salvó a Catalina Gorosti y Sabrina Cortés salvó a un compañero de la nominación de Gran Hermano pero dejó a Williams en placa aseguran que Ricky Montaner tuvo un acercamiento virtual con una de las participantes de Gran Hermano Noticias. La argentina espiada Maricler el look es por casual de María Belén Ludueña para el balotaje 2023 caras así fue el día en el que Diego Maradona presentó a Dieguito Fernando por primera vez en TV Parabrisas vuelve el Renault Twingo con el diseño de los años 90. Compartí esta nota Gran Hermano 2023 tiene su primera placa denominados y está compuesta por Juliana Zoe, Hernán y Williams. Fue Sabrina quien metió al último participante en placa por lo que los televidentes manifestaron su indignación en las redes. El ingenio argentino no se hizo esperar y Twitter se llenó de memes en referencia a la decisión de Sabrina. Demite era Williams en la placa denominados para que sea el público quien decida su permanencia en la casa más famosa del país. Williams es uno de los participantes más queridos por la gente que sigue el minuto a minuto lo que pasa dentro de la casa de Gran Hermano. En los primeros días de juego se ganó el corazón del público que lo defiende y no quiere que abandone la competencia. Por ese motivo los memes están relacionados a la angustia que le generó a los internautas la reacción de Williams luego de que Sabrina lo eligiera. Para quedar en placa, como así también estuvieron quienes se enojaron con la participante de Gran Hermano por su decisión.